Se termina nuestra historia, llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en qué me equivoqué, dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar, si contigo no me llevarás Ya ves, mi vida acabará Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? ¿Ella qué te da que yo no te pude dar? ¿Cómo he de decirte adiós si de mi lado ella te robó? ¿No ves? Mi vida se acabó Sé que te vas, que ya no te importa Si me quedo atrás, con el alma rota Y ya sé, no hay nada que hacer Sé que te vas, que el llanto en mis ojos no te detendrá Que alguien te espera y te vas ¿Cómo quisiera ser más como ella? Hola, 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 hola a todos Gracias por ver este video Soy Aileen Britzel Y pues estoy muy feliz porque Aunque he estado grabando algunos covers O pedacitos de canciones así acapella No había enviado saludos Y yo sé que es algo que extrañaban Y que yo también extrañaba Así que tengo una lista en mis manos De saludos que quiero enviarles Pero antes quiero agradecerles Por estar ahí siempre comentando mis fotos Comentando lo que publico, compartiendo Por estar al pendiente de cada paso Que damos en este camino loco y bello de la vida Me encanta ser parte de sus vidas también Y estoy muy agradecida Entonces por eso es con mucho amor esta canción Espero no se hayan puesto muy deprimidos y así Quiero agradecer y mandarle un saludo muy especial Un abrazo a mi amigo Orlando Rivera Amigo, espero que estés muy bien y verte pronto También a Maciel Arias por todo tu apoyo y por todo tu amor Gracias a Loli Y Loli, 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 Loli Gracias por todo Te mando un beso Y pues pronto nos vemos en Xochimilco Si Dios quiere También quiero mandarles saludos a Elsa Valens Saludos a Anton Guzmán A Mark Cruz Y a su novia Mariana Orejel A los dos un abrazo A Yoshio Pérez le enviamos saludos A Francisco Parra A Michelle Hola Michelle, ¿cómo estás? Quiero pizza Michelle Benastonaya Armando Cedillo, gracias también A Salatiel Argueta También a César López Alias El Doc A Londra García A mi querida Claudia Berry Que espero que grabemos juntas algo Muy bonita A Miguel Revelo Luismi, te mando un abrazo También le mando saludos a Rogelio Méndez A José Hernández A mi amigo Martín Sánchez A Gramón A Selena Ozuna A Marcos Burgos También a mi amigo Rommel Eduardo A Edgar Verástica Suscríbanse a su canal A Jesús Arredondo Hasta donde estés Un beso A mi amigo Santiago Vitela Me dio mucho gusto verte el otro día A mis queridas Erika Briviesca Valeria Cortés Y Samantha ¡Las amo! Saludos a Cris Flores Eduardo Hernández Gracias por todo A mi amigo Miguel Ángel Sánchez Gracias, gracias también Y quiero también aprovechar Para enviarle un saludo muy especial A mi cumpleañera de hoy Que es Heidi Que es Heidi Está cumpliendo años Y está aquí conmigo Ella sabe que la quiero mucho Y se las voy a presentar Para que le deseen feliz cumpleaños Cumple 8 años Pueden creerlo 8 8, 8 años Saludos a mi Hola Heidi Yo le digo Heidi Pero se llama Heidi Solamente Heidi Te quiero mucho mami Yo también Bueno, muchas felicidades Vamos a festejar al rato Bueno, sí O sea, mañana pues Su cumpleaños Y es todo Gracias Espero que puedan ayudarme Compartiendo este video Si todas las personas A las que les mandé saludos Comparten este video Me ayudarán muchísimo Y yo se los agradeceré De todo corazón Estamos en contacto Gracias por estar Los amo Bye bye Oigan Pero antes de todo Lo anterior mencionado ¿Ya se suscribieron? Es una pregunta seria Muy seria Si no se han suscrito Suscríbanse aquí Aquí mismo Y activen La campanita mágica Yo soy Heidi Britzel Y nos vemos en el próximo video Videos todos los días Todos los días Hasta la vista, babies ¡Gracias!